Música Me llamo Manu de Horta, soy francesa y estudio en la escuela que se llama Cage Business School en Bordeaux. Elegí venir a Venezuela porque el país me llamó mucho la atención porque no es muy conocido en Francia y en Europa. No conozco gente que habla de Venezuela y también me llamó la atención en el IESA porque es una muy buena escuela en América del Sur. Las clases en el IESA son bastante diferentes de las de mi universidad porque, por ejemplo, las clases en el IESA son enfocadas en el intercambio entre profesor y estudiante. Son muy participativas y de hecho la participación tiene una importancia en la nota que no es así en Francia. Y también que aquí estudio con gente que ya trabajan porque están haciendo un posgrado y en Francia estudiaba siempre con gente de mi edad. En este trimestre estoy viendo comunicaciones de mercadeo, marca personal y comportamiento organizacional. Y una de estas que me gusta bastante es comunicaciones de mercadeo porque las clases siempre son muy interactivas, son construidas sobre el intercambio de ideas entre el profesor y nosotros. Para mí la experiencia ha sido increíble a todos niveles porque yo conocí a mucha gente que sean estudiantes o profesores muy agradables, que querían desde el primer día que me sentía bien cómoda y también la gente con quien hablo en el IESA que no son ni estudiantes ni profesores son súper agradables. Tuve la suerte de conocer muchos lugares en Venezuela porque viajé por varias partes y me encanta ver esta diversidad de paisajes, de gente, de, bueno, que en un mismo país hay varias culturas y, bueno, la diversidad, lo diría. Yo creo que Venezuela no es un país para cualquier persona, pero que sí, si Venezuela te llama la atención, busca información, habla con la gente porque realmente es un país que vale la pena conocer.